Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñaros algunas cositas que me han llegado de algunas webs de moda Ya sabéis que bueno, en este tipo de webs nos arriesgamos un poquito bastante porque hay cosas que bueno, suelen ser bastante fieles a las fotografías que aparecen en la web pero otras no tienen absolutamente nada que ver Entonces bueno, os voy a enseñar varias cositas de varias webs diferentes Espero que os guste el vídeo y vamos a empezar Bien, lo primero que os voy a enseñar son dos vestidos de la página web New Chic y bueno, el primero de ellos lo he utilizado muchísimo, es este vestido negro de... bueno, elástico en los hombros, así de cuello barco Tiene esta puntillita en la parte de arriba y también en la parte de abajo y viene con un cinturón, entre comillas, ¿vale? de cuerda con unas borlas Yo el cinturón no lo he utilizado, le he ido poniendo diferentes cinturones en función del look Y bueno, este vestido ya me lo habéis podido ver por Instagram La verdad es que queda bastante bonito, sienta muy bien Y yo me cogí una talla L y la verdad es que tiene el clavo con la talla Ya sabéis que lo de las tallas es algo complicado porque por lo general hay que coger una más de la que tú sueles utilizar habitualmente pero hay veces que no es suficiente Pero bueno, con este yo acerté, me va perfecta la talla L Y bueno, el enlace, el precio y demás lo vais a tener abajo Y el otro vestido de esta web que pedí fue este de aquí que es un vestido como podéis ver en verde kaki Tiene el cuello muy bonito, es así de cuello halter como con un bordado así de encaje Es muy chulo Y de este pedí una talla XXL No sé en qué estaría yo pensando, imagino que miraría las medidas Y aunque es muy bonito está bastante mal hecho Porque es excesivamente corto Bueno, ya veis como lo tengo, que se me ha quedado así de la crema del sol O sea, el tejido tampoco es que sea muy bueno Pero bueno, es bastante corto y de aquí es demasiado ancho Entonces yo creo que si hubiera cogido una L Igual que el negro me iría excesivamente corto Entonces bueno, lo he utilizado para ir a la playa Por eso está así, con esta pinta Y bueno, vamos a intentar arreglarlo Aunque no sé yo si tendrá mucho arreglo El enlace y el precio también os lo voy a dejar abajo Continúo ahora con la web Eric Dress Y de todo lo que me enviaron, lo que más me gustó Fueron estas sandalias de aquí Que son unas sandalias en color nude, como podéis ver Llevan cuerdecitas para atarlas a lo largo de la pierna El taconcito es así Vale, y aunque es un tacón bastante alto Y no tiene plataformas Es una sandalia muy cómoda Porque la planta viene como acolchada Entonces no sé Yo no las tenía todas conmigo Yo no suelo pedir calzado a estas webs Y la verdad es que con estas sandalias estoy súper contenta Son preciosas Muy elegantes, muy finas Y bueno, la verdad es que súper cómodas Ya os digo, para el tacón que tienen Comodísimas Son muy chulas como podéis ver Así en color nude Y estas solo las había en este tono Yo pedí un número Bueno, en la web me parecía un número 40 Pero creo que es un 42 De otro país No sé, pero vamos Yo suelo pedir el número 40 40-41 Y me van perfectas Vale, de número Otra cosita que me enviaron desde Eric Dress Que también he utilizado muchísimo Y de hecho me la habéis podido ver en varios outfits de Instagram Es esta blusa de aquí Es una blusa así muy vaporosa También con elástico en la zona de los hombros De cuello barco Y me encanta Me encanta el tejido Me encanta como sienta Es súper combinable Al ser blanquita Y la verdad es que para todo lo que la he utilizado Y todo lo que la he lavado Está perfecta Está como nueva Me gusta muchísimo De esta pedí una talla M Y me va pues muy bien La verdad Así que con estas dos cositas Súper contenta Y otra cosita que pedí en Eric Dress Fue este kimono Chaqueta de crochet Así con un montón de bordados Es así bastante larguita Esta también me la habéis podido ver en Instagram Y creo que grabé un vídeo con ella puesta No sé qué talla es Porque no la encuentro Básicamente imagino que será talla única Y bueno, pues muy chulo Para poner con una camiseta blanca Y un short Creo que queda súper bien En Eric Dress también Tengo estos shorts Para enseñaros Yo creo que son unos shorts Que están bastante vistos Vamos, de hecho yo los he visto En bastantes webs Son así como de florecitas El tejido no me acaba de convencer mucho Porque mirad Que es como muy áspero Pero bueno, sí que los he utilizado Para ir a la playa y así Porque son súper fresquitos Y súper cómodos Vienen con los pomponcitos abajo Y de estos pedí una talla L Y ya para terminar con Eric Dress Cogí este mandala ¿Vale? Esta toalla de playa Que es así como un mandala Y yo con este tipo de cosas Siempre tengo mala suerte Porque Siempre me vienen muy pequeñas No sé Yo mido un metro setenta Y estas cosas Suelen medir metro y medio Entonces Se me quedan cortas No sé, a mí me gustan Las toallas Que sean bastante grandes Que abarquen mi cuerpo entero Y que sobre sitio Y aquí Pues bueno Me quedo un poco Corta Y bueno Es muy bonita La tela No me hace mucha gracia Porque es tipo La tela de los otros Que os acabo de enseñar Que es así como áspera Pero bueno El motivo es muy bonito Los colores son muy chulos Y bueno Para cuando vas a la playa Y así no quieres llevar mucho peso Y tal Pues está bien Pero ya os digo Que me gustaría Que fueran un poquito más grandes Continuamos ahora Con la web Rosegal Y bueno Pues me animé Con otras sandalias Que no me pueden gustar más Son preciosas Estas os las enseñé Por Instagram También os las he enseñado En un par de outfits Y bueno Pues son estas sandalias rojas Preciosas Con este montón de flecos aquí Y también con cuerdecitas Para atarlas A lo largo de la pierna Y con unas borlitas Son súper bonitas El tacón es matador Sí No son unas sandalias cómodas Al igual que las otras Os he dicho Que son bastante cómodas Estas pues no lo son Pero son preciosas Me parecen muy muy chulas Y además están muy bien acabadas No sé No les veo ningún defecto Ni nada por el estilo La verdad es que Me han sorprendido Gratamente Los zapatos que he pedido Estas últimas veces Y bueno Pues súper bonitas Me encantan estas sandalias Ya las había visto Creo que son un clon De unas de Steve Madden O algo así Y bueno Pues de estas también pedí Un número 40 Me van perfectas Aunque cuando me llegaron Dije Uy Estas son muy pequeñitas No sé si me van a valer Pero me van perfectas Y bueno Pues súper chulas Son ideales Seguimos con Rosegal Esta web me ha gustado muchísimo Casi todo lo que he pedido Me encanta Y bueno Y bueno pues os enseño Esta blusa Que también me la habéis visto Por Instagram Es una blusa Que va así Como una zona por el hombro Y otra por aquí abajo No sé Queda muy bonita Con los volantitos Y bueno pues ya sabéis Que el estampado estrella De este verano Han sido Las rayas azules Y blancas Así rayas finitas Y bueno pues Es una blusa Que queda muy bien La verdad Vale Es una talla L Que me va perfecta también Y bueno pues la verdad Es que está muy bien Me ha gustado mucho Este top también De Rosegal También os enseño Esta falda Que ya os la he enseñado Un par de veces Con Instagram Me os ha gustado mucho Es una falda midi De tablitas Que a pesar de que La pedí para verano Tengo idea de ponérmela Durante todo el otoño Y en invierno también Ya sabéis que las faldas Midi están muy de moda Esta temporada Y bueno pues es así Pisadita El color es muy muy bonito Y bueno pues Yo la he estado utilizando Con sandalias La he utilizado también Con zapatilla Y en otoño Tengo idea de ponérmela Con botines No sé Me parece una falda Muy bonita Sienta muy bien El material Es bastante Bueno Y creo que era Talla única Si no recuerdo mal Sí Aunque la cinturita No es muy grande La verdad es que me va perfecta Porque yo me la pongo aquí arriba Y muy chula Esta falda Me ha encantado Bueno ya os digo Que es que esta web Me ha gustado mucho La mayoría de las cosas Me van perfectas Y estoy muy contenta La verdad Con la colaboración Otra cosita de Rosegal Que también me ha encantado Y he utilizado un montón Ha sido este pantalón De aquí Es un pantalón culot Vale De estos anchitos En color amarillo Me encanta el color Me encanta La forma que tiene Tiene así unos bolsillitos Sienta muy muy bien Y el tejido también Está bastante bien No sé Lo veo de calidad No tiene nada que envidiarle Al material de la ropa De Zara Bershka Y todo esto La verdad es que Están muy bien estos pantalones Y los he utilizado muchísimo Son súper cómodos Otra cosita de Rosegal Otra falda midi En este caso De tul Blanca Vale No sé Así bastante pomposa Lo que en un primer momento Me echó un poco para atrás Fue el forro Porque no sé si se puede intuir Ahí que es como brillante Y eso no me hacía mucha gracia Pero bueno Finalmente la estrené De hecho os colgué fotos Y os gustó bastante el outfit Y bueno Pues la verdad Es una falda muy bonita Muy llamativa Pero muy bonita Es que tiene bastante volumen Pero No sé Combinándola así con un top mono Y unas sandalias Queda preciosa Muy chula esta falda Lo siguiente que os voy a enseñar Ha sido sin ninguna duda Lo que menos me ha gustado De esta web Y es este vestido de aquí Que aunque en un primer momento Lo ves y dices Bueno no está mal Con el bordado y tal La manguita larga Se me ve el culo con él Literal O sea es cortísimo Y además no está muy bien hecho No sé Tiene aquí unas aberturas En la parte de atrás Vale Ahí La manga Mega corta No sé Y eso que pedí una talla L Que fijaros Es lo que os comentaba antes Que por lo general Tenemos la norma De voy a pedir una talla más Para que me vaya bien Pero en ocasiones Hay que pedir Dos o tres más Porque Pasa como con este vestido Que luego llega Y vas enseñando Hasta el DNI No lo he estrenado Vale Aquí lo tengo Muerto de la risa Porque es que ni siquiera Para ir a la playa Lo veo Adecuado Y una lástima Porque Todo lo demás Que he recibido de la web Me ha encantado Quitando este vestido Que Pues no No es para mí Y la verdad Es que está Bastante mal hecho Y en Rosewall También pedí accesorios Pedí estos pendientes De aquí De borlitas Que ya sabéis Que están súper de moda Las borlas Y bueno Pues estos son en negro Así con una Argolla dorada Estos me parecen Preciosos Más pendientes De borlas Pedí estos de aquí Que son unos aros Normalitos Con un montón De borlitas En color azul En la parte de abajo Estos quedan Muy monos La verdad Es que el azul Es muy bonito Y son unos pendientes Muy llamativos Con el pelo corto Me gusta especialmente Como queda Este tipo de pendiente Y por último Pedí un collar Así como étnico Es este de aquí Que tiene un montón De colgantitos Vale Es así Muy mono Y a mí este tipo De collares Me gustan un montón Para darle un toque A una camiseta básica Os enseño ahora Una blusa De una web española Que se llama Mis trapitos Es esta blusa De aquí Que como veis Es también en color azul Con estas mangas Así acampanadas Es cortita Vale Cerrada en la parte De arriba Y luego tiene Esta espalda Tan bonita Con un nudito aquí Ya os digo Es una web española Tienen un montón De prendas chulas Y bueno Pues a mí me enviaron Esta blusa de aquí Que es una talla M Vale Me va perfecta Esta también Me la habéis podido ver Por Instagram Bueno En mi antiguo Instagram Vale Pero creo que también La voy a utilizar muchísimo Este otoño Es muy chula La verdad Y sienta Muy bien Y ya por último Os enseño Un bolso Que me ha llegado Hace nada Hace días De hecho no lo he estrenado Todavía Es de una web De una tienda De Amazon Perdón Y la firma Es Cadet Vale Es este bolso Así en gris perla Con Pues bueno Algunos motivos En Animal Print La verdad es que es un bolso Bastante bonito Viene con la cuerdita Para poder colgarlo Al hombro Y bueno Venía con su certificado Y su bolsita Y tal La verdad es que está Muy bien presentado El interior Está muy bien acabado Bueno tanto el interior Como el exterior No sé Las costuras están muy bien No tiene ningún defecto Ni nada de eso Pero es un bolso Que me parece un poco caro Para lo que es Creo que salía Unos 60 dólares O algo así Y que queréis que os diga 60 dólares Por este bolso Pues me parece Un poco caro Porque es un tipo de bolso Que puedes encontrar En Parfois Bueno Parfois Que yo siempre digo Parfois Soy así un poco Basta Que lo puedes encontrar En Parfois Por 20-30 euros Y no sé 60 euros Por un bolso De este tipo Pues me parece un poco caro Es muy bonito Ya os digo Que la calidad Se ve buena Pero Pues bueno Es lo que Lo que pienso Que yo no pagaría 60 euros por él La verdad Y ya pues esto es todo Lo que tenía para enseñaros Espero que os haya gustado El vídeo Le quiero dar las gracias Desde aquí A todas estas webs Por haberse puesto En contacto conmigo Y haberme dado La oportunidad De tener La experiencia De comprar Entre comillas Con ellos Y bueno Pues la verdad Es que en general Este haul Ha sido Positivo No sé Le doy el aprobado No ha habido muchas prendas Que me decepcionen Y sobre todo Me quedaría con la web De Rosegal Me han encantado Casi todas las prendas Y la de Eric Dress También me ha gustado Bastante Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Os dejo todos los enlaces A todas las prendas Abajo Allí podréis ver Precios Tallas Y todo eso Y nada más Que os mando un besazo enorme Muchísimas gracias Por estar ahí Y hasta el próximo vídeo Chao